Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el brillo automático en Oppo 40. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de Ajustes seleccionamos Pantalla de Brillo, esta opción, y aquí podemos, como ves, modificar el brillo manualmente, y aquí podemos activar y desactivar el brillo en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!